Te llamo Te llamo Te llamo Te llamo Yo no vivo sin ti Me siento a morir Y te llamo Y tú sabe Dios dónde estás No te quiero nombrar Y te llamo Sí, qué le vamos a hacer Te apoderas de mí Y te llamo Y hoy necesito tu voz Tu sonrisa y tu amor Y te llamo Yo te llamo Cuando el alba rompe el sueño de la noche Y algún perro en celo ladra por ahí Es cuando yo te quiero de aquella manera Que quieren los pueblos La gente sencilla se quiere en el alma Y el alma me duele de estar ya sin ti Es cuando yo te quiero de aquella manera Que quieren los pueblos La gente sencilla se quiere en el alma Y el alma me duele de estar ya sin ti No, no vivo sin ti Me siento a morir Y te llamo Yo a ti, amor Te llamo Yo te llamo Yo te llamo Cuando el alma me duele de estar ya sin ti Cuando el alba rompe el sueño de la noche Y hay un perro en celo Y hay un perro en celo que ladra por ahí Y hay un perro en celo que ladra por ahí Es cuando yo te quiero de aquella manera Que quieren los pueblos Que quieren los pueblos La gente sencilla se quiere en el alma Y el alma me duele de estar ya sin ti Yo no vivo sin ti Me siento a morir Y te llamo Yo a ti, amor Te llamo Te llamo y llamo Te 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 llamo